Música 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 que nos hace la locura una adoración de la vida porque como es posible que pueda haber una masa osea masa sobre ahí y yo te lo puedo decir un tanto de masa y yo te lo puedo decir un tanto de masa masa sobre masa no tienes mucha masa entonces y una vez una amiga que me saluda la conocí fin de semana que me gustan que me gustan que me gustan porque cuando uno va a otro lugar trata de tener una posibilidad de mantener una idea difícil entonces con un vestido de este lo voy a hacer Señora le gusta esa cosa échenle las salsitas que quieres y las salsitas que quieres un fuerte aplauso a los demás tengo una mala experiencia yo con las licuadoras entonces nada mas que tienes que hacer tu trabajo bien bien campeón voy a echarle un poquito de cilantro y sal 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 ay uy se me fue sal y algo mas que me gusta echarle es el orégano échale el orégano a tu gusto a tu gusto a tu gusto padre ay 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 mira nomas mi muchacho muy bien ahora vamos a ponerlo a licuar a canico ahí esta andale tengo una mala experiencia yo con las licuadoras entonces nada mas que tienes que hacer tu trabajo tienes que hacer tu trabajo